1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21. ¡Gol! 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 ¡De la Católica, de la Católica, de la Católica! En 10 minutos de partido lo decimos, Católica que partía bien, Católica que partía con el pie derecho, acá en San Carlos de Apoquinto, lo comentamos en la previa que ojalá se le abriera el arco al Sacha y cómo se le abrió gran jugada por el sector derecho de Puch, entre Puch y Pinares la centralizaron para Sáenz que no falla frente al arco, se le abrió el arco nuevamente al Sacha y está ganando Católica por la mínima, está ganando Católica 1-0 y es más puntero que nunca. Ojo que se viene Puch para la Católica, se va metiendo en el área el comando, a ver si le pega el comando, le enganche, ¡Golazo de Puch! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De la Católica! ¡De la Católica! ¡De la Católica! Llega el segundo, llega el segundo San Carlos de Apoquinto, 27 minutos, cuando van al comentario, José Tomás apareció uno, que si se sube a la moto es terrible, que si se sube a la moto no lo veía nadie, enganchó cuanto queso en el área, el son Puch, se habilitó solito, quedó solo y le pegó un remate, un zampo en paso con la pierna, la zurda nada que hacer Sebastián López sobre el sector izquierdo, tremenda jugada del comando, que se para así, mostrando su visera, mostrando que es aporte, mostrando que está más vigente, que nunca el 10 de Católica, anotó Puch para la UC, 2 para Católica, 0 para Coresal. Viene con la pelota de Spinares, para la UC, lo va abriendo sobre la derecha, con Raimundo el Catuto Rebolledo, buscando compañía, lo encuentra Spinares, la zurda mágica de Spinares, va enganchando Spinares, viene, va sacando bueno para Spinares, Spinares y el tercero, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De la Católica, de la Católica, de la Católica! Apareció el talento de Barrio, apareció la zurda mágica, y esta vez le pegó con la derecha, con la izquierda, con la derecha, tiene el barrio a todos lados, César Pinares, jugador colectivo sobre el sector derecho, se juntaron con Rebolledo, se juntaron con Abue, y finalmente le quedó al mágico, al que tiene talento de Barrio, en su pierna zurda, que ahora definió con la derecha, anotó Spinares, anotó César Ignacio, el hombre de la Colón Oriente, para Católica, tres para la UC, cero para Comenzal. Rodolfo González, para el conjunto minero, que ha salido del fondo, se lo van robando, aquí está el chapajo, en salida, le va que andó a Buenalote, dale Diego, pégale Diego, pégale Diego, pégale Diego, ¡Gol! 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 De la Católica, de la Católica, de la Católica Por fin, Diego, por fin te sacaste la bufa Por fin se te abre el arco, Diego Mario Moranote Y en la primera que tocó el paso del Chapa fue en salida Para uno que le tiene cariño a la gente, así le encanta a la gente A uno que ha sabido amar estos colores A uno que ha sabido darle alegría a la Franca A los colores de Universidad Católica Cuánto se lo merece Diego Mario Moranote esto Cuánta alegría para el enano Cuánto aliento hay en ese canto Felicidad no más por Diego Mario Moranote Que se le abre el arco Y convierte el cuarto para Católica Cuatro para la UC, cero para Cobresal Católica Más cerca que nunca del bicampeonato ¡Golazo! ¡Golón! ¡Gol! 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 De la Católica, de la Católica, de la Católica por cinco De la Católica por cinco, por cinco, por cinco, por cinco Tremendo balazo Tremendo santo, un paso el del Chapa fue en salida Que se abraza con sus compañeros Simplemente la guinda de la torta Y quien de otro más que del capitán Que otro más del cerrajero, de las ilusiones, del goleador De la Universidad Católica Que pone el quinto Que pone para que sea festejo Para que sea alegría en San Carlos De a poquito Golazo del Chapa fue en salida Cinco para Católica Cero para Cobresal Católica cada vez más cerca Católica cada vez más cerca del cielo La catorce está cerquita La catorce la está enviando el Mumotupen desde arriba Lo gana Católica cinco a cero acá en San Carlos Católica, 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 Católica